Maybe you should pull the fucking trigger Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online En esta ocasión estoy muy contento porque os traigo un método muy 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 bueno No sé si sabéis pero bueno con esta última actualización en la que nos ha metido Rockstar, 5 coches y demás Han puesto un parche importantísimo al golpe del Pacific Standard El parche consiste en que ya no se puede dejar bugueados ni los coches en la puerta del Pacific ni el helicóptero Con lo cual la parte importante que era la de llegar todo el grupo sin que nos quitaran dinero Perdón hasta las motos nos lo han complicado muchísimo Y bueno el Pacific Standard ha sido yo creo que el golpe más realizado en este juego Debido a que se podía obtener casi un millón y podíamos darlo pero necesitábamos cuatro personas Os voy a traer el mejor truco como os digo de GTA Porque en este caso estamos hablando del segundo golpe de las instalaciones El segundo acto que se llama el problema Bogdan Porque lo vamos a poder hacer tan solo dos amigos El que da el dinero y el que lo recibe El que da el dinero tiene que estar en el equipo de submarino En este caso es mi compañero Rulo al que le doy las gracias por ayudarme y le mando un saludo enorme Y él se va a quedar con tan solo el 15% ya que va a cerrar la aplicación en un momento determinado del juego No va a cobrar nada y nos va a asignar a quien va a recibir el dinero un 85% del dinero Es el golpe más sencillo de hacer si lo hacéis con las pautas que os voy a ir indicando en el transcurso de este vídeo Que lo he recortado lo máximo, hablamos de tan solo 10 minutos Quedaros hasta el final porque os voy a ir dando pautas importantes en cada una de las zonas Para que hagáis el golpe de manera fácil, sencilla y eficaz Que en muy poco espacio de tiempo podáis conseguir todos los beneficios Entonces, una vez se ha configurado el golpe ¿De acuerdo? Tenemos asignado ese 85% Lo que vamos a hacer es salir de las instalaciones y ir al vehículo que tenemos a pie de las instalaciones En este caso, yo lo primero que os recomiendo es lo siguiente Si una de las dos personas que vais a hacer este golpe ya lo habéis terminado en alguna ocasión Tenéis la posibilidad de adelantar todo el camino Tened en cuenta que el punto al que vamos es Paleto Bay Es la punta norte del mapa Entonces, si no tenéis esas instalaciones, tendríais que recorrer al menos la mitad del mapa ¿De acuerdo? Por lo tanto, importante Quien ya haya superado este golpe en alguna ocasión Que sea quien conduzca el coche Y id los dos en el mismo vehículo Si lo hacéis de esta manera Una vez que os subís al coche y aceleráis los primeros 100 metros En la parte superior izquierda de la pantalla Os va a aparecer un cartel que os dice Que pulsando cruceta a derecha, botón de dirección a la derecha Por tan solo 4000 dólares vais a poder adelantar el trayecto Y os recomiendo que lo hagáis así para no invertir tiempo en esto ¿De acuerdo? Ahora además lo vais a ir viendo Ahí lo tenéis, ese es el cartel del que os hablaba Entonces pulsamos cruceta a derecha Y os vais a encontrar este tipo de cinemática Ahí lo tenéis Y nos va a llevar ya directamente al punto Donde vamos a comenzar la misión La misión hay dos partes El coche submarino que es quien pone el golpe Quien pone el golpe Rulo en este caso Lo que tiene que hacer es coger el coche Ir hasta la playa En la playa lo pone pulsando y manteniendo Cruceta a derecha En modo submarino Y tiene que acercarse hasta el submarino Una vez que llega le sale una cinemática Y el submarino tiene tres plantas ¿De acuerdo? Tiene que matar entre 12 y 14 enemigos que hay Bajando las tres plantas Una vez que llegue abajo Y haya matado a todos los enemigos En una especie de jaula Hay un rehén ¿Vale? Lo que tiene que hacer es apuntar al rehén con su arma Y una vez que ha apuntado al rehén con su arma Es importante que sepáis que esté abajo ¿Vale? Para que no perdáis mucho tiempo Y una vez la habéis apuntado con el arma Habría que subir a la parte superior del submarino ¿De acuerdo? Y ahí hay que hacer una foto a una mesa Y después poner un pendrive Para que coja unos datos Una vez habéis hecho esto Lo único que hay que hacer es Bueno, aguantar una cinemática Que nos van contando la historia del golpe y demás Y volver buceando con un traje de buzo Hasta la playa Sin embargo nosotros Los que vamos a recibir el dinero Que es la imagen que estáis viendo Como veis cojo el Avenger Y tengo un punto amarillo marcado en el mapa Nos vamos a desplazar a este punto amarillo Y vamos a intentar mantener el vuelo en este punto Sin desplazarnos ¿Vale? Una vez hemos llegado al punto Y estamos situados en este punto Lo que hacemos es abrir el panel táctil Colocar servicios de Avenger Y activamos el piloto automático Una vez hemos activado el piloto automático Con flecha de dirección o cruceta derecha Vamos a acceder a la sala posterior A la bodega del Avenger Donde tenemos tres puestos Para acceder al arsenal Al armamento del Avenger El Avenger tiene tres torretas ¿Vale? Entonces una vez que veáis esta imagen Que sepáis ¿Vale? Que os podéis desplazar por las tres torretas Por si algún enemigo está en un punto muerto Al que no podéis acceder Pulsando L1 y R1 Os movéis entre las distintas torretas del Avenger ¿Vale? Lo que tenemos que hacer nosotros Desde aquí es sin bajarnos del Avenger Solo de esta manera Una vez puesto el piloto automático Es disparar a todos los helicópteros Que se nos van a ir acercando Y es muy sencillo como estáis viendo Como veis el Avenger En la parte inferior derecha de la pantalla Nos va marcando el daño que está recibiendo ¿Vale? Pero en principio va a ser muy poco Dependiendo de lo que tarde nuestro compañero Llegará a ser más Pero es muy difícil bajar a un cuarto Mirad Este es el máximo al que he llegado yo He adelantado lógicamente el vídeo ¿Vale? Y como todos los trucos En el momento que lo hagáis dos o tres veces Que sepáis donde están los enemigos en el submarino Y demás Lo haréis mucho más rápidamente ¿Vale? Y una vez Hemos eliminado todos ¿Vale? Cuando nuestro compañero Haga su misión del submarino Y se esté acercando Buceando hasta la playa Tenemos que estar pendientes del minimapa Porque la playa Va a llenarse de enemigos Que están esperando a nuestro compañero Van a intentar hacernos daño a nosotros Y también a nuestro compañero Entonces La parte más importante Para proteger a nuestro compañero Es esto Como veis Se está llenando de vehículos la playa Y desde esta misma posición Como veis Simplemente me lío a disparar Para eliminarlos a todos Y si os fijáis en el minimapa Quitando estos dos vehículos Lo único que me quedaría Es un helicóptero Una vez Hemos eliminado Y despejado La playa Para que nuestro compañero Pueda llegar hasta allí Sin ningún problema ¿De acuerdo? Lo que haríamos Sería exactamente Lo mismo que hemos hecho anteriormente O sea Pulsaríamos el botón círculo Para salir De esta De esta metralladora Digamos ¿Vale? Para salir del arsenal Del armamento Una vez que hemos pulsado el círculo Y nos sale la imagen De estar sentados Pulsaríamos Cruceta derecha Para poder levantarnos Del asiento Y nos volveríamos a ir A la cabina Una vez estemos en la cabina Lo primero que tenemos que hacer Una vez que estemos sentados Es abrir el panel táctil Mantener pulsado El panel táctil Hasta que nos abran las opciones Y haríamos lo mismo Que hemos hecho antes Pero a la inversa Seleccionaríamos Servicios del Avenger Y desactivar Piloto automático Aquí os lo pongo ya a cámara rápida Para no haceros perder el tiempo Pero como veis Lo único que hago Es que bajo a la playa Para recoger a Rulo ¿De acuerdo? Y una vez que bajo a la playa Solo tendríamos que ir Al punto de destino Ya hemos terminado la misión Es así de sencilla Y estamos hablando De recibir Más de un millón de dólares En un espacio De 10-12 minutos Con la importancia que tiene Porque no es duplicar coches Y luego tener cuidado De venderlos O de que tenga un valor De venta de vehículos De 300 millones Y yo en misiones del juego No he ganado más de 20 Aquí estamos hablando De corregir todos esos errores Con este truco Por eso os digo Que es quizás El mejor truco Que existe Para todo tipo de personas Para realizar en GTA Y ahora vamos A la parte más importante Una vez que hemos llegado Al punto de destino Nuestro compañero Tendrá que pulsar Y mantener pulsado PS Y irse a la parte de arriba Donde pone Cerrar la aplicación Y hay que esperar A un pantallazo blanco Este Justo cuando veáis Ese pantallazo Le avisamos al compañero Él pulsará varias veces La X Para cerrar la aplicación Para cerrar el juego En ese momento Y ya nos encontramos Esta cinemática Muy importante Para que el compañero Que ha cerrado la aplicación Pueda repetir Este golpe En Bueno En innumerables ocasiones En tantas ocasiones Como quiera De acuerdo Sin tener que realizar Todas las preparatorias Que es el beneficio De este truco Es importantísimo Que una vez que ha cerrado El juego Ha cerrado la aplicación A la hora de abrir De nuevo el GTA Que ya lo podría hacer En este mismo instante De acuerdo Mientras él abre el GTA Va a hacer lo siguiente Sabéis que una vez Que dais A iniciar el juego El GTA Os sale una imagen De una chica rubia Muy guapa En bikini Vale Pues vamos a esperar A que esta imagen Desaparezca Y haya una pantalla negra En ese instante Pulsaremos Y mantendremos pulsado L1 y R1 Los dos botones Hasta a la vez Hasta que salen Las sirenas Y nos salga una pantalla Que diga que tenemos Que calibrar el monitor Cuando salga esa pantalla Soltamos L1 y R1 Aceptamos Y ya cargamos el juego Con total normalidad Y lo dicho chicos Espero que os haya gustado El truco Para mi es el mejor Disponible en GTA 5 Online Espero que os guste Y lo disfrutéis Porque como sabéis Esto lo hago siempre Para vosotros Jugadores Un fuerte abrazo A todos Os salen Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo